Yo me llamo Catalina Ibatamo, vengo de Montegrande de la Pere, kilómetro 100, territorio TIN 1, pertenece a San Ignacio de Monjo, es nuestra capital. La preocupación siempre es cuidando la riqueza de nuestro territorio, que es la madre tierra, y queremos la libertad y respeto en todo nuestro territorio, que no seamos atropellados, que seamos respetados. Pedirle a los obispos que siempre que se acerquen de nosotros, que no se alejen y necesitamos su apoyo de ellos.